Hola Scorpio, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana. Scorpio, esta semana empiezo contigo, así que mil gracias porque has quedado en el número uno, así que mil gracias por las visitas que están recibiendo tus vídeos, mil gracias a la gente que se está suscribiendo, que me escriba ahí abajo mil gracias, si tú no estás suscrito aún yo te invito a que lo hagas y gracias. Scorpio, espero que estés muy bien, que hayas estado súper bien y ha hecho una lectura de las llamas gemelas, llamas almas, espero que te ayude y espero realmente que en esta lectura hayas la claridad que andas buscando. Vamos allá Scorpio, empezamos por la lectura general, que es lo que viene hacia ti, salud, dinero, estudios y seguimos con el amor. Vamos allá Scorpio, esta semana que se le viene de bueno, Scorpio gracias, vamos allá. Espero que sean buenas noticias y muy buenos augurios. Vamos allá, la estrella que representa acuario, rey de bastos, nueve de oros, el mundo, wow. Y los enamorados, madre mía. Mira, yo claramente, a ver, así a simple vista yo veo a un Scorpio liberado, a un Scorpio que se está liberando pero realmente que lo está consiguiendo porque anda que no hay gente que es lo que quiere pero que vamos a decir que se le hace un poquito difícil. Pero Scorpio, en el medio te ha quedado la carta de nueve de oros que estamos hablando de una energía bastante buena, de alguien que realmente está cosechando, que está recogiendo la cosecha de algo que ha hecho, de un esfuerzo. No es una lectura del amor, a lo mejor sí que te aplica en eso, pero que es una lectura general. Alguien realmente, como he dicho, que está finalizando una etapa en la que ha trabajado mucho y ahora como que está recogiendo su cosecha. Así que esta es tu energía actual o es la energía que vas a estar viviendo esta semana. Porque vienes de una energía del rey de bastos, esto en general es una energía de jefe, es una energía de un hombre en general. Pero que hablamos aquí de mucha energía yang, mucha energía de la actitud, mucha energía del actuar, del seguir hacia adelante, de la confianza en uno mismo, la energía de fuego, que a lo mejor estamos hablando también de alguien del signo de Aries, Leo o Sagitario o no. Estamos hablando de una energía muy buena, quizás esta es tu actitud, quizás a lo mejor que de golpe dijiste ya está bien, de sentir de este agua, lo que haré, pues activar mi ego. Es una energía bastante buena. Y después lo que te quedaba es la energía de Acuario. Bueno, Acuario, obvio, que nos va a afectar por mucho tiempo en esta vida. Por lo tanto, la energía de Acuario, hablamos aquí de lo que es la fe, esperanza, el equilibrio, el buscarse en una situación. Y también estamos hablando, Scorpio, que gracias a tu energía, gracias a tu dedicación, el cielo desde hace un rato largo, como que inició a alinearse contigo para que llegues a conseguir todo aquello que tú quieres, ya sea el amor, salud, dinero, lo que sea. Es una energía bastante buena, es una energía de fertilidad, que también es una energía de una hija, por si te significa algo esto. Y es la energía, como he dicho antes, de la fe, de que por fin estoy en el sitio en el que yo quiero estar. Lo que viene, el mundo, el mundo es algo fantástico, es la finalización de una etapa para iniciar otra, claramente dejando atrás mucha cosa. Es como, es lo que digo, aquí hay mucha finalización y el inicio de una cosa diferente. Pero que de cierto modo hay un grupito de Scorpio que todavía está fijándose, se está fijando en eso que ha vivido. Cosa que está muy bien, porque no hay que olvidarse de las cosas que uno ha vivido, al menos, porque así no las repites si es algo negativo. Hablamos de una energía de comienzos, de algo que tú inicias, ya sean tus estudios, su trabajo, algún tipo de negocio o lo que sea. Con una carta de los enamorados, aprender y también lo que es la comunicación, es la casa de una energía fantástica, es un tipo de decisión difícil a tomar. La energía del amor bueno, ya sea de amistad, ya sea de pareja, lo que sea, pero que también hablamos de una energía de viaje. Algunos de vosotros, Scorpio, a lo mejor os apetece viajar, os apetece mudaros, os apetece hacer algo así. Pero lo que venía después es la carta del diablo junto a las de oros y el seis de bastos. Aquí hay mucha energía bastante buena que está viniendo hacia ti. O sea, que todo esto hay una gran victoria que está viniendo hacia ti, lo que es la pasión, unas energías bastante buenas. Una oportunidad de oro, que digamos, y es algo que está viniendo hacia ti con mucho reconocimiento. Por lo tanto, Scorpio, estamos hablando de unas energías magníficas, ojalá que le esté aplicando esto a todos. Si hablamos aquí del dinero, pues tu energía, la que te quedó, nueve de oros. Es una energía fantástica, como he dicho, es una energía bastante alta. Hablando de lo económico, y como que vas a recoger algo, ya sea de un finiquito, ya sea que le habías dejado tu dinero a alguien, pues lo estás recogiendo, cosa que está muy bien. La salud, estamos hablando aquí de pulmones, espero equivocarme, obvio. Por lo tanto, quizás algún tipo de resfriado, alergias y tal. Y órganos que vienen de dos en dos, piernas, ojos, pulmones, como viene a ser. Y la carta de acuario, pues a mí me está hablando mucho de lo que viene a ser de piernas hacia abajo. Quizás de eso vienes de antes, ya que tenemos estas energías de estar un poquito sentado con ese fuego, pues a lo mejor como que te llegaba a molestar algo, pero tampoco yo veo que hayas llegado a descansar mucho. Escorpio, si hablamos aquí de los estudios, yo veo que esta semana como que muchos de vosotros estáis, como he dicho, estáis disfrutando de cierta victoria o de cierto resultado que ha tenido tu esfuerzo, pero que veo que muchos de vosotros estáis iniciando una etapa en la que viene algún tipo de examen, una oposición o lo que sea, ¿ok? Algún tipo de examen. El examen, como hemos visto, te ha quedado una carta del diablo, una carta que está hablando del yo puedo, del yo puedo. Por lo tanto, yo lo único que te voy a decir es que tu lectura hasta ahora está quedando fantástica y genial. Vamos a ver ahora, Escorpio, vamos a hablar del amor y empezamos por Escorpio en pareja. Y vamos a recordar que como en esta lectura aparece alguien aparte, podría llegar a ser una lectura de espejo, que tanto como si te aplica como si no, yo te recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá. Escorpio en pareja. Sol, luna, ascendente y Venus. Vamos allá. Vamos allá. Escorpio en pareja. Ya, gracias. Una carta que me recuerda mucho a ti, Escorpio. El 10 de copas invertida y el papa. Vamos allá. El as de espadas. El rey de euros invertido. El 6 de bastos. Y el 8 de bastos. Yo por lo que veo es que muchos de vosotros habéis llegado a la conclusión de que estáis lidiando con alguien que realmente está con una situación que le está dominando muchísimo. Ya sean sus emociones, ya sea su ego. Yo tengo las energías de alguien un poquito superficial y alguien que al mismo rato como que le encanta, vamos a decir, evadir, esquivar cualquier tipo, cualquier situación en la que hay que hablar, vamos a decir, a cara a cara, como que no. No le gusta, no le gusta, no le va bien, no le gusta, es alguien realmente como que hay una situación en su vida que no le gusta muchísimo. Y si hablamos de que esta es tu energía, yo veo que aquí hay un Escorpio que tiene una idea en su mente como una mente bastante clara y que realmente está siendo impulsado por esa idea que hay en su mente. La mente la quiere materializar sí o sí y no lo estás comunicando, no lo estás diciendo, pero sí que aquí hay mucha energía de acción, muchísima, ¿vale? Ya sea esto algo oculto o lo que sea, ¿vale? Vamos a seguir, Escorpio, esta semana cómo vas a estar. El ermitaño, que representa Virgo. Y 3 de copas. Y de 9, de nuevo, la carta de 9 de oros. Vamos, una más. Y la rueda, jaolín, qué bonito. En fin, Escorpio, yo veo que aquí hay mucha energía de secreto porque realmente muchos de vosotros a lo mejor esto tiene que ver con tu pareja, con tu situación amorosa que digamos a lo mejor es algo que tiene que ver con tu vida en general porque aquí hay mucho grupo. Entonces esta carta del ermitaño invertido, estamos hablando de las energías de un poquito de timidez, de alguien que realmente a lo mejor ahora mismo lo que hace es hablar mucho y actuar poco. O sencillamente está ya el hablar, el hablar, el hablar. Estamos hablando de unas energías de que también que tenemos un grupo aquí que no le apetece para nada quedar con nadie ni con sus amigos ni con lo que es la familia porque tiene un sueño que no le deja dormir, ¿vale? Y estas energías es que yo por lo que veo aquí hay mucha energía negativa alrededor, ¿vale? También, yo tengo un grupo importante aquí, signo de Escorpio, en que habéis sospechado que tú estás en tu mente, tú tienes clarísimo de que este hombre o esta mujer que hay en tu vida, la pareja, hablando así, que tiene a alguien aparte, que hay algo aparte. Pero no lo dice, no lo dice. Por lo tanto, tú ayer mejor insistiendo, vigilando, estás un poquito atento porque para ti esa es la verdad. Porque tienes una intuición, tú, signo de Escorpio, una cosa increíble. Por lo tanto, como que no te dijo la verdad a la cara, no reconoció lo que hay, como que estuviste un rato insistiendo, insistiendo, pero al final dijiste, ay, no, 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 es que no, es que no. Y encima, a lo mejor que te dijeron que tú eras, vamos a decir, un poquito de paranoia que tenías en tu mente, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Pero fíjate lo que viene ahora. Esta energía de, lo que te digo, aquí sí que aparece que hay alguien aparte, no te lo digo como tal, aquí sí que aparecen unas energías de alguien aparte, pero que no te lo van a reconocer. Y aparte que no es la primera vez que pasa esto, esto ya ha ocurrido muchas veces. Y estamos hablando de unas energías de libertad. Esta semana, signo de Escorpio, si tú te quedabas en esta relación o sencillamente lo que te ataba a cierta situación era la situación económica, pues fíjate, esta semana ya empieza a mejorar muchísimo. Y con esto estamos hablando de la finalización de una etapa en la que Escorpio está siendo libre como un tipo de pajarito y realmente como que está recogiendo la cosecha, como está haciendo esta chica aquí, está recogiendo la cosecha de sus esfuerzos, porque un árbol que no llega a ser árbol así de un rato a otro, necesita muchos años y tiempo, a lo mejor mucho rato y ya. Porque eso es algo, vamos a decir, depende una energía de que estuvisteis sanando mucha situación de tu pasado, a lo mejor de cuando eras pequeñito o pequeñita. O que a lo mejor aquí hay hijos en común, porque sí que tengo energías un poquito de niño o niña, ¿vale? Y como que te decías a ti muchas veces, como que esto era una conexión espiritual en el sentido de almas, llamas, gemelas y de repente descubres de que no, aquí no hay ni llamas ni nada. Si no, Escorpio, es cuando ahora tú te alineas, o sea, si tú has vivido y has aguantado mucha situación porque te dijeron que hay una conexión especial, que es tu hilo rojo y pa pa pa, pues no, no lo era. Lo que sí viene a partir de ahora sí que lo es, ¿vale? Sí que lo es, ¿ves? El ocho de oros invertido. Vas a ir con tanta prudencia en plan, espérate que voy a pisar con la puntita antes de pisar con todo el pie, pero resulta que te vas a encontrar con alguien que viene a tu vida por destino. Escorpio, déjame decirte que tú ya has llegado a finalizar tu etapa en esta relación desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no te ibas, es lo que te digo, a lo mejor había algo, algo chiquitín que sanar, a lo mejor aquí hay hijos, a lo mejor esa idea tuya de que aquí había algo espiritual, pero realmente lo que te ataba quizás un karma que había que sanar. Y lo que viene ahora sí que es una conexión espiritual. Vamos allá, Escorpio. Gracias. Matrimonio. Quizás estamos hablando de alguien que está casado o casada en esta relación, ¿vale? O a lo mejor estamos hablando de una ex mujer o marido, lo que está pues tocando un poquito las narices. Estamos hablando de separación, ya lo dijimos, y aquí nos está hablando de llamando a tu alma, llama gemela. Lo que dijimos también, o sea, como que tú quizás, Escorpio, con esa energía tuya intensa, llegaste a pensar, y aparte de lo que está ocurriendo ahora mismo, Venus en Acuario, pues buscando lo que a mí me gusta, buscando lo que a mí me gusta y darle vida. Lo que me hace sentir bien, y es lo que estás haciendo tú. Estás buscando lo que te hace sentir bien. ¿Y qué es? Pues libertad, lo que dijimos aquí, libertad. Y finalizar algo porque buscas un amor verdadero, aunque sea tú a solas, en plan estoy bien. Y te está diciendo también como que deja que esta situación coja su ritmo, coja su rumbo, porque esto es una cosa del destino, que digamos. Y lo que te decía antes, a lo mejor, Escorpio, tú desde esas emociones tan intensas tuyas, llegaste a visualizar, llegaste a hacer algún ejercicio del 11-11, a lo mejor, no sé, algo has hecho aquí que era justamente en ese momento, con esas energías tuyas perfectas, deseaste algo. Y dale, la rueda giró y es lo que viene hacia ti. Así que, Escorpio, dejando aparte de esta finalización y tal, yo me alegro muchísimo de que realmente estés, que te estés alineando, como dijimos, hacia eso que tú quieres. Ya me dirás si te ha aplicado uno, Escorpio, si es el caso, te invito a que le des a like y gracias. Vamos a ver qué se le viene a Escorpio Soltero, a ver qué nos cuentan esta semana, que nos explican de bueno, qué tienen que contar. Y vamos allá, espero que sean buenas noticias y muy buenos augurios. Escorpio Soltero, vale, me hace falta llegar a preguntar. El 6 de copas, estamos hablando de unas energías de estar viviendo en una situación que no es la actual, esta se me ha caído a mí, la actual en el sentido de alguien que ya no está, de algo que ya no está. Estamos hablando también, Escorpio, Acuario, iba a decirte yo ahora, de unas energías de soñar, ¿vale? De soñar, pero que también estamos hablando de muchos, de que alguien, tú estás así, porque estas energías que tampoco es que significan, ay, que estás muy mal. No, también a veces significa que estás súper bien y que estás tú solo porque quieres, ¿vale? Como en plan, así estoy de maravilla. Estoy en mi burbuja y que nadie me la venga a petar, ¿vale? Así que, Escorpio, vamos a ver qué le sigue a esto. El juicio, ay, sí, señor. Sí, aquí tenemos a un Escorpio que las viene pasando, no quiero hablar yo mal ahora mismo, las viene sufriendo fatal, fatal, fatal. A lo mejor tú eres papá o mamá o no, pero que tenemos a un Escorpio bastante que ha sacado fuerzas de donde no las tiene para irse hacia adelante, para, no ha podido descansar, vamos a decir, como que sí, tú lo que buscabas era tu descanso, era tu renacer, era realmente elevarte, ya sea en algún aspecto, ya sea amoroso, emocional o laboral, lo que sea, porque para llegar a esta energía, lo que he dicho antes, de 9 de euros, se necesita lo suyo, ¿eh? Mucha caída, mucha caída. Entonces, pues que tenemos aquí unas energías del 10 de bastos. Muchos aún estáis en esa etapa de sanación, pero estáis en ese finalizar ya. No estoy diciendo que cuando acabes esto ya está, ya, ya, ya estás del todo sano, ¿no? Porque mientras uno esté viviendo con gente a su alrededor, siempre hay algo que sanar, eso es así. Pero lo que venía a ti, que te pesaba mucho y que para muchos era una situación del karma desde que eras chiquitino o chiquitina, lo estás empezando a sanar, o sea, ya, está llegando a su final. Me alegro muchísimo, Escorpio, y ole a esta gente. El 3 de bastos, la muerte invertida, tu energía, Escorpio, el as de espadas y el 2 de espadas. Mira, yo te voy a decir que muchos de vosotros esta semana como que sí que te veo conociendo a alguien a la lejanía, porque sí que tenemos aquí conexiones con alguien mediante las redes, ¿vale? Ya sea a WhatsApp o Facebook o lo que sea, pero que es alguien que no vive en tu misma tierra. Yo veo que está regresando, que ha regresado recientemente alguien a tu vida y que realmente como que quiso comunicarse contigo, pero yo te veo como que tú vas a recibir la notificación de alguien que no... Es como que, Escorpio, a ver, yo te veo en plan muy calmado. Pero al mismo rato dices, ¿por qué no me deshago de este hombre o de esta mujer ya? ¿Qué más yo necesito hacer? No estoy hablando de relaciones de exes, a lo mejor es una situación nada más, pero sí que estamos recibiendo la cosecha. Esta semana sí que estamos recibiendo la cosecha de algo, algo realmente bueno, es como que de repente que te vas a acordar de una situación que te ha afectado muchísimo, pero ya no vas a vibrar, sencillamente es que no vibras ni bien ni mal, es como ni fu ni fa, ni me va, ni me viene. Eso es el sanar, que dejes de vibrar con una situación y que si tú quieres llegar a vibrar, lo único que te sale es el agradecimiento o el que te digas que uno que se llega a sentir orgulloso de sí mismo, de sí misma. Vale, pues aquí tenemos comunicaciones y este tipo de cosas, yo te veo como esperando en tu sitio por algo, por alguien, por el regreso de alguien quizás, y aquí hay un grupo que no quiso avanzar, que no quiso avanzar, es como en plan, es ese, el hombre o es esa la mujer. Pero yo veo que hay muchos de vosotros que tenéis, y disculpa que te diga una idea equivocada de que no vas a poder avanzar a base de qué? de una relación bastante tóxica que tuviste y que ahora lo que dije, exiges estar tú solo o eliges estar tú solo porque estás bien, porque tú estás ahora sanando y que vas a vivir con esto, pues te está diciendo que no, que tú estás llegando a sanar y si tú no cambias, es porque si tú estás, vamos a decir, que no dejas ir una situación, es porque tienes en tu mente esa idea de que todavía está allí, pero que no, que no. Para otro grupo estáis en una conexión espiritual, lo que viene a ser muy de llamas, ¿vale? Que ese señor o esa señora tiene en su vida alguna situación bastante conflicta, bueno, un poquito difícil y como que Scorpio te cargaste con demasiado peso, yo te lo digo desde ya, te veo con mucha carga espiritual, física, emocional y mental, te veo como que realmente a veces que decías y es que no sé dónde yo saco tanta lo que es la paciencia esta, pues esta semana un gran grupo se comunican con vosotros y tú a lo mejor cuando dijiste yo escogí esta situación y te veo con unas energías quizás un poquito de culpable, no sé yo por qué, a lo mejor porque sencillamente has escogido estar viviendo tu situación, tu vida y ya, un regreso de alguien con una situación que ya te la dijo antes, de alguien que ya te habló antes y hablan con toda la cara en plan como que me da igual como tú llegues a sentirte, por lo tanto eso Scorpio quizás es lo que necesitas para que recuperes un poquito tu dignidad, para que recuperes un poquito tu orgullo, ese orgullo y ese ego bueno para que digas anda ya y aquí te quedas, porque yo tengo aquí como una claridad increíble, eso que te decías a ti mismo quizás no vas a avanzar en tu vida sin esto o que no avanzas en tu vida por esto, yo veo que esta semana te deshaces totalmente de esa idea, es lo que que son esas emociones las que te hacen sufrir, pero recalco una idea, este dos de espadas yo veo que realmente como que no te apetece ya discutir, como que vas a ver la verdad y vas a avanzar, vuelve con lo mismo, es que es la misma situación que se está repitiendo una y otra vez, como por ejemplo si tú estás con una conexión espiritual, con tu llama, de repente sí que voy a avanzar, sí que voy a no sé qué, no sé qué y después cuatro días y ya está, ya está, ya ha cambiado de mente, ya ha cambiado de energía, ya no va a sanar y tal y vuelve con el mismo problema y tú vas a decir hasta aquí llegamos como que ya se acabó, se acabó, yo veo que de repente como que vas a salir hacia delante es lo que te digo, ya está, ya está y te recuerdo por favor, métete eso en la cabeza, es una idea, nada más, porque a lo mejor te dijiste que esto de las llamas, conexiones o lo que sea esto tuyo, porque aquí hay mucho grupo, que esto es el amor definitivo, que esto es el amor, pero no, para nada, para nada, no, no digo que no es una conexión espiritual, digo que no es la relación definitiva y que no significa que tú hayas de aguantar, que tengas que sufrir por mil situaciones, no, te está diciendo pide y acepta la ayuda de los demás, signo de escorpio, que bueno, que si esta semana recibes una invitación para salir, para irte a tomar una copa con tus amigos, pues que la, como es esto, que la aceptes, porque es que necesitas ver la situación desde un punto ajeno a esto, es como en plan, he pintado toda la casa, así que la veo desde aquí, pero siempre necesitas irte a la puerta de esa habitación y así la ves como está, ok, lo mismo, invertida, conversación de corazón a corazón, es que te cierras, que te niegas el sentir, que te niegas el sentir y más para la gente que tiene la luna en capri, es que te niegas el sentir, sencillamente como que ya no voy a sufrir, que ya no voy a sufrir por esta gente, ya está, no es que no vayas a sufrir, es que no quieres llegar a permitirte el sanar, el sentir, ok, y estas que quedaron así, estamos hablando de un apego emocional, cosa que bueno, es normal en este tipo, a ver, que no es lo normal, es lo común en este tipo de conexiones, yo no sé quién está viviendo una situación de apegos o algún tipo de adicciones, ok, y la otra carta, estamos hablando de amores nuevos, signo de escorpio, te está diciendo que hay alguien a tu alrededor, por eso a lo mejor que te dice que necesitas salir, no estoy hablando de que, ay, enamórate, déjate llevar, a lo mejor no te apetece, pero como que te va a ir muy bien, que veas que para mucha gente vales lo que tú realmente eres, vale, en fin, escorpio, ya me dirás si te ha aplicado o no, y ahora vamos con escorpio, si es el caso, te invito a que le des a like y gracias, y ahora vamos con escorpio, que me va a preguntar por su ex o por alguien en especial, espero que sean buenas noticias y buenos augurios, vamos allá, escorpio, sol, luna, ascendente y venus, que me van a preguntar por su ex o por alguien en especial, gracias, y este me apetece cogerle del medio, vamos allá, ups, el loco invertido y tres, alguien se tomó muy a cachondeo, que digamos, algunos, alguna visión a futuro que teníais juntos, mira que tenemos aquí a las energías de dos hombres, a lo mejor es el mismo hombre o una mujer, aquí da igual, ok, tenemos a alguien con una mente bastante cuadrada, vale, como a lo mejor ha habido una charla, una comunicación en la que habéis hablado de manera muy correcta, aquí tengo un signo de Leo y uno de Géminis, por si te dice algo, y un acuario, yo veo aquí, yo te voy a decir lo que hay, escorpio, tengo las energías de alguien infiel, tengo las energías de alguien que le encanta jugar, alguien que tiene mucho ego, y aparte uno y uno dos, vale, y si él o ella dicen uno y uno ocho, es lo que hay, es un ocho, y es que no se va a comunicar, y es que no va a hablar, no va a decir lo que realmente está ocurriendo, es que no lo va a decir, no, no, para nada, yo veo las comunicaciones que son bastante difíciles, que escorpio quizás ha llegado al punto de decir sí, sí, sí a todo, porque es que ya estás escaldado de tanto discutir, de tanto de esto, de querer que alguien reconozca a alguien, a lo mejor que no viene en su genética, el que de la cara, y tenemos una situación de bloqueos, quizás ahora mismo como que hay bloqueos en esta comunicación, quizás realmente os habéis llegado a conocer por las redes, o este tipo de cosas, vale, en fin, vamos a ver cómo va a ir esta situación esta semana, el 5 de oros, hay dos hombres aquí, o chicas, es que da igual, hay dos aquí, muchos hay dos, que yo te veo recientemente como que no te apetece hablar con ninguno de los dos, o ninguna, vale, la luna, el paje, y nueve, mira, escorpio, yo veo que aquí, si es el caso de que estés hablando con dos, alguien con una energía muy de aire, muy de decir las cosas como son, es como que ha venido alguien a reflejar completamente lo que el otro o la otra no es, y lo que tú realmente a lo mejor lo que necesitas en tu vida, pero para dejarte bien claro que tú estás necesitando una cosita del otro o la otra que no la tienen, uno es como es y punto, y por mucho que a veces que nos reviente eso, pues a veces es lo que hay, en fin, lo que hemos dicho, se siente un poquito excluido, se siente un poquito aparcado, y realmente como que se está buscando esta semana en su mente, está buscando una explicación para que no llegue a pensar de que pasaste de ellos olímpicamente, mientras que tenemos al otro o a la otra que tenemos una situación oculta, vale, una situación oculta que no, que que vienen con un tipo de mundo interior muy afectado, manipulado por una madre, ya sea de jovencitos, de pequeñitos, de pequeñitas o lo que sea, pero me está hablando de desde que estaba en el vientre de su madre, ¿qué significa esto? Pues que viene con un karma bastante puñetero, incluso antes de que nazca, como que ha descubierto por casualidad o que no es tan casualidad de que no lo querían, de que sencillamente ha sido un accidente, y este tipo de barbaridad es que se le dice a uno, no va a cambiar, que hay situaciones ocultas, yo por lo que veo como que tú vas a querer escapar de hablar con ninguno de los dos, ¿ok? Con el primero o la primera, sí que vas a dar alguna explicación, pero muy de vez en cuando, muy 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 a la ligera, pero sí que sí, es lo que te digo, aquí sí que se llegan a sentir excluidos, aparcados, como digo, pero yo no sé, tú estás arrasando, yo tengo aquí comunicaciones y este tipo de cosas, es como, vamos a decir, al principio de semana, ese hombre o esa mujer que dijimos con unas energías celosas y dominantes y este tipo de cosas, va a estar poco comunicativo o comunicativa, pero que luego se comunican, pero con una energía, ey, ¿qué pasa? Una energía un poquito ligerita, una energía como que aquí no pasa nada, pero yo te veo súper arisco, súper arisco, como en plan, no, ya, Scorpio, ves que se te están agotando las oportunidades, ves que realmente como que si tú llegas a dar otra oportunidad, como que, ¿para qué? No va a servir de nada, porque con su energía vuelve con una energía más ligera todavía, es como una energía de juego, otro grupo aquí, vais a conocer a alguien, vais a retomar algún tipo de charla con alguien que habíais dejado aparcado hace tiempo y que no estoy hablando de este o esta que quedó en esta lectura, sino de alguien a lo mejor que te llegó a ofrecer una copa, que te llegó a ofrecer un café o algo, hace tiempo y como que no lo llegabas a aceptar y ahora como que, a ver, que para muchos aquí, en vez de querer, no estoy juzgando nada, sencillamente estoy llamando la atención a este punto, en vez de ver lo que realmente está ocurriendo a mi alrededor, porque es lo que nos invita Mercurio, ¿qué está ocurriendo? ¿por qué yo me llevo a sentir así? ¿por qué yo me apego a esta gente? A lo mejor como que me llama la atención, mucho más, esta gente con una energía que me está dando lo que yo no me merezco, sino pues algo mucho mejor, estás buscando algo aparte, que para muchos, como en plan, ay no, yo necesito a alguien así, y da la cosa de que viene ese alguien así, entonces pues como que se te hace un poquito de montaña, Scorpio, te voy a decir una cosa, para la gente que no lo está viendo claro, el por qué todo esto y por qué este lío que digamos, es porque tú tienes que sanar una situación, disculpa, estás sanando una situación, a lo mejor es una cosita, a lo mejor es una actitud, a lo mejor es la manera de reflejarte al mundo, una cosita, una, una, que tú necesitas recuperar o sanar en ti, para que realmente llegue el amor verdadero, porque va a llegar, va a llegar, y esto para la gente que dice que esto es una conexión espiritual, 98% no, vale, para las lecturas espirituales ya las he hecho, ya las he hecho, y aquí hay alguien, es lo que te digo, si este hombre o esta mujer que dijimos antes, con una energía dominante, se vuelve a manifestar en tu vida, te voy a decir que mucho ojo, porque esto no va a acabar bien, esto va a acabar con tu ego, con tu orgullo, con tu todo, y ahí ya cada uno hace lo que quiere, Scorpio, pues eso, que vas a conocer al amor verdadero, lo que pasa es que hay algo que te apega, y para muchos, muchos, muchísimos, como he dicho, un 90% de la gente que dice que está en una conexión espiritual, estás con un narcisista, nada más, vale, nada más, vamos allá, y lo siento, ya sé que hay gente que le encanta llegar a creer que tenemos algo especial, pero que no es el caso, que no es el caso, vamos allá, Scorpio, que se ha caído una carta, conversación de corazón a corazón, necesitas, es que es eso, a lo mejor tú estás reprimiendo muchas cosas, y esto es una situación oculta, de la que ese hombre o esa mujer que te dicen que tienen algún asunto con los abogados, los juzgados, este tipo de cosas, tú estás aparcado, aparcado, porque está muy liado, y después cuando regresa, hey, hola, qué tal, entonces, pues mira, necesitas decirlo todo, necesitas sacar las cosas que están aquí reprimidas, porque a lo mejor es eso, necesitas tú ubicar esto, y el hablar es un conjuro, ya lo he dicho mil veces, el hablar es un conjuro, a veces dicen, no hablas de eso que te duele, no, no, háblalo, llóralo, suéltalo, déjalo ir en plan, chao, ahí. Tú te quedas ahí, ya está, y a mirarme, vale, de nuevo, estamos hablando de energías de adicciones, o de algún tipo de apego, me atrevo a decir de que mucho de este apego es de escorpio, vale, y es algo muy común, que no es nada malo, que no es nada, no, 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 es algo que le ocurre a todo el mundo, hasta el que te diga yo más sano de todos, es algo muy normal. Vale, y nuevo amor, les está repitiendo esta energía, es lo que te digo, tú vas a conocer a alguien nuevo, a alguien realmente vamos a decir de tu altura, pero siempre y cuando tú sanes, siempre y cuando, tú llegues a sanar cosas, que te liberes de cierta atadura, y es lo que he dicho, este nueve de oros es el que viene sanando a veces situaciones de su pasado, vale, y que tienen que ver alguna vez con un hombre, a lo mejor con estas energías que nos han quedado repetidas, Aries, Leo o Sagitario, o que el elemento fuego domina mucho su carta, algunos, eh. Escorpio, espero que te haya ayudado en algo esta lectura, espero que te haya aclarado algo, mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, y mil gracias por toda la gente que me escribe ahí abajo, la verdad es que tengo una gente fantástica, mil gracias, y no te olvides de darle a like y de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente lectura. Chao, escorpio.